El jueves, cerca de las 15.30 horas, un grupo de cuatro jóvenes, bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente, irrumpieron en el interior del Centro Regional de Educación Juan Eoleari. En uno de los pasillos de la institución, los inadaptados sociales comenzaron una pelea entre ellos. Ante esta situación, los directivos de la institución educativa dieron aviso al 911 de lo sucedido. De inmediato llegaron al lugar agentes de la Policía Nacional, quienes ya no encontraron a los protagonistas del disturbio. No obstante, lograron capturar a uno de ellos a unas pocas cuadras del lugar del hecho. El aprendido fue identificado como Jonathan Osvaldo Martínez, de 24 años de edad, domiciliado en el barrio San Antonio de esta ciudad. Los intervinientes incautaron de su poder un cuchillo de 15 centímetros. Al respecto de lo sucedido, hablamos con la directora general del CREC, la licenciada Teresa Huerta. Mencionando, ayer tuvimos la visita, entre comillas, de tres desconocidos, tres jóvenes, los cuales uno fue aprendido. Y la intención de ellos, desconocemos, pero suponemos que la intención final era venir a, este, la intención final era robo, ¿verdad? Pero, este, uno de ellos mencionó también de que tenían en su poder, este, algunas sustancias, ¿verdad? No permitidas y, entonces, a raíz de eso se produjo la riña entre ellos. Sí. Enseguida nosotros, este, tomamos conocimiento del hecho porque se produjo en el patio, este, del colegio, ¿verdad? Pero, no, no, no acá en el patio central. Directora, suponemos que después de todo esto, van a buscar la manera de reforzar un poco la seguridad por todo lo que ocurrió, porque suponemos que fue un gran susto. Sí, así mismo, fue un gran susto para nosotros, no nos esperábamos. De hecho, que estamos nosotros preparando una nota para poder solicitar un resguardo policial, por lo menos un recorrido que hagan por la institución, tomando en consideración que nuestra casa es muy grande. Y, a veces, nosotros estamos más, este, metido en el tema pedagógico, controlándole a nuestros estudiantes, y, de repente, se nos hace cuesta arriba, este, ya tomar un poco, este, la mirada hacia, hacia otros predios, ¿verdad? Que ya son, de repente, muy, eh, fuera del patio central, del casco central de la institución. Diré, ¿qué pasó después que el guardia de seguridad también realizó su trabajo? Sí, este, la directora Patricia Antonioli, que es la directora de la escuela primaria, ella fue a hacer la denuncia, pero antes nuestro guardia ya le aprendió, nuestro guardia de seguridad que tenemos acá en la institución ya le aprendió a uno de ellos, porque los dos corrieron. ¿Él aprendió, no se pudo observar, si tenía arma blanca con él consigo? Sí, tenía en su poder arma blanca, tenía, tenía, tenía en su poder arma blanca, y, bueno, ese fue el susto que nos llevamos, porque cualquiera podríamos ser víctima de él, ¿verdad? La parte de atrás, prácticamente, ingresaron. Sí, por la parte de atrás, así es, de la, del patio que da hacia el barrio. ¿Primavera? Primavera, sí, así es. ¿Y el primero que ocurrió esto? Sí, y por lo menos, primera vez en mi, dentro de lo que es mi gestión, ¿verdad? Que tengo, que yo sepa, tampoco hay, este, antecedente de este tipo de hechos, acá en la institución, por lo menos. Seguramente el susto que se llevaron las profes, los niños también, porque lo han entendido que observaron todo lo que... Sí, así mismo, porque justamente coincidió con la hora del receso. Entonces, de ese lado, los chicos también se asustaron, los profes quedaron todos sorprendidos, porque usted sabe que cuando uno tiene la visita de ese tipo de personas, uno piensa de repente que, de repente, puede ocurrir lo peor, ¿verdad? ¿Y llegaron las grises entre ellos? No, 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 que yo, que yo conozca, no, no, no. Ok, y después que llegó ya la policía, ¿pudo, de esa manera, poner la disposición de...? Sí, así mismo es. Una vez que nosotros hicimos la denuncia, vinieron la gente de la policía y este muchacho fue aprehendido.